Hola, bienvenidos a Institute. Vamos a realizar un ejercicio de física de selectividad del tema inducción electromagnética. Nos dicen que sea un campo magnético uniforme B dirigido en el sentido positivo del eje Z. El campo sólo es distinto de cero en una región cilíndrica de radio 10 cm, cuyo eje es el eje Z, y aumenta en los puntos de esta región a un ritmo de 10 elevado a menos 3 teslas partido por segundo. Calcule la fuerza electromotriz inducida en una espira situada en un plano XY y efectúe un esquema gráfico indicando el sentido de la corriente inducida en los dos siguientes casos. El caso A, la espira circular de 5 cm de radio centrada en el origen de coordenadas. Bien, pues el módulo del campo magnético, teniendo en cuenta que aumenta un ritmo de 10 elevado a menos 3 teslas por segundo, pues va a venir dado por la expresión del campo magnético, va a ser igual al inicial, más 10 elevado a menos 3 por T. Bien, nos vamos a dibujar un esquema. Tendríamos una región en la que nos dicen que es cilíndrica de radio 10, en la que el campo es distinto de 0, esta sería la región de radio 10, y en este caso la espira circular es de radio 5. Así que tendríamos una espira que sería a la mitad, y la espira estaría totalmente inmersa en el campo B. Así que la fuerza electromotriz inducida sería igual a menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. Y el flujo a través de la espira se va a calcular por su definición, que es igual al producto del campo por el vector de superficie. Esto sería igual al módulo del campo por el módulo de superficie por el coseno del ángulo que forma. El módulo de la superficie llevaría a la misma dirección y sentido que B. Así que el ángulo es 0, digamos B por S por coseno de 0. Así que esto nos quedaría como B por S que es igual a B0 más 10 elevado a menos 3 T. Así que es T multiplicado por la superficie por el radio al cuadrado. Así que derivando esta expresión, esto es B, nos queda que E es igual a menos la derivada con respecto al tiempo de B0 más 10 elevado a menos 3 por T pi R cuadrado. Así que obtenemos que esto es igual a menos 10 elevado a menos 3 por pi y por R cuadrado. Y como el radio es de 5 centímetros, pues obtenemos una fuerza electromotriz de menos 7,85 por 10 elevado a menos 6 voltios. Bien, y el flujo inducido por las cargas que recorren la espira se oponen al aumento del flujo producido por el campo magnético. Así que si el campo magnético está dirigido en sentido positivo del eje X, el giro de las cargas buscará que su efecto esté dirigido hacia Z negativo. Y según los criterios de la mano derecha, pues el pulgar debe dirigirse hacia Z negativo. Y los demás dedos van a rodear el eje en el sentido antihorario, que será el sentido de la corriente. Así que, sentido antihorario. Y en el apartado B nos dicen que la espira cuadrada de 30 centímetros de lado centrada en el origen de coordenadas. Bien, pues si volvemos a hacer el esquema, tendremos el cilindro, que era de 10 centímetros de radio, donde tiene el campo magnético es distinto de cero. Tenemos el eje X, el eje Y y el eje Z. Y en este caso tenemos una espira cuadrada de 30 centímetros de lado. Así que tendrá, si está centrada en el origen, tendrá 15 centímetros hacia uno y 15 centímetros hacia el otro lado. Por lo que estará por fuera. Bien, pues como podemos ver en el esquema, en este segundo caso, la espira rectangular abarca mucho más región que el campo magnético. Así que para calcular el flujo, solo se considera la región donde existe este campo, que sería la región circular de radio 10 centímetros. Así que el flujo va a ser igual al campo por S, que esto es igual, como hemos dicho, a B por S por el coseno del ángulo, que es cero, y esto es igual a B por S. Sustituyendo, tenemos que ver igual a B0 más 10 elevado a menos 3 por T, y multiplicado por la superficie, que es pi por R cuadrado. Y en este caso R vale 10 centímetros. E va a ser igual a B0 más 10 centímetros, que es igual a B0 más 10 elevado a menos 3 por pi por R cuadrado. Así que para R igual a 0,1 tendremos metros, que es igual a B0 más 10 centímetros. E es igual a menos 3,14 por 10 elevado a menos 5 voltios. Y el sentido de la corriente, al igual que en el apartado anterior, es antihorario, y el razonamiento sería el mismo. El flujo inducido se opone al aumento del flujo inductor. Así que tendríamos esta dirección de flujo. Bien, pues con esto acabamos el ejercicio. Ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes. Muchas gracias y ya sabes que tienes más ejemplos en Institute.